Gracias Diana, buenos días amigos de Telediario, más experiencias de vida para aprender que todo es posible cuando hay un espíritu luchador, un espíritu emprendedor y esto es lo que tienen de sobra los chicos con síndrome de Down, quienes han tenido la oportunidad de estar con ellos darán cuenta de que se trata de personas magníficas, cariñosas, con un espíritu de resiliencia que siempre les lleva a cosas grandes. Este es el trabajo que se está haciendo en este programa Beatjust, que está encabezado por José Benítez, quien es el fundador de esta idea, que nace de una experiencia personal, tengo entendido. Buenos días, primero José, gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace Beatjust? Sé que es desde tu propio seno del hogar en donde esta idea surgió. Como esa preocupación que tiene cualquier padre que tiene un hijo con síndrome de Down. Muchas gracias por esta oportunidad, gracias por estar ustedes aquí. Bueno, sí, Beatjust significa ser justo, ser justo significa dar una oportunidad a las personas. Y esta idea nace de la cofradía hotelera, con el apoyo de la Fundación Crisfé, a partir de una necesidad real. Los padres que tenemos una persona con un hijo con discapacidad, en este caso con síndrome de Down, en algún momento de la vida nos vamos a ir. Entonces, decidimos construir un proyecto, un programa que de alguna manera fortalezca, que les dé independencia a ellos. Beatjust es esa solución, es un espacio en el cual ellos van a poder capacitarse, van a poder certificarse profesionalmente con registro Cenecit y para posteriormente incluirse laboralmente. Lo que hacemos nosotros aquí de manera profesional es entregarles las destrezas, las competencias para que ellos puedan trabajar posteriormente en hoteles y en restaurantes de alto nivel aquí en la ciudad de Quito. Como podemos apreciar en este momento, se está representando lo que ellos, esos conocimientos que han recibido, están montando una mesa, en este caso para un almuerzo, también para un desayuno. ¿Cuántas personas ya han sido capacitadas, insertadas efectivamente en el mundo laboral? Nosotros tenemos… este programa empezó en marzo del año pasado, 15 personas ya han sido capacitadas en el programa. En esta nueva etapa que viene esperamos que ingresen ocho nuevas personas más, de las cuales se han certificado, de las 15 se han certificado ya 10 chicos y estamos ya en el proceso de inclusión laboral de ocho chicos. Además que el costo es casi ínfimo, algunos no han pagado nada hasta el momento. Por esa visión social que tienen, muchos vienen de escasos recursos en sus casas e inclusive se convierten en el soporte de su hogar. Así es. Villas tiene un costo de 60 dólares mensuales, pero nosotros les damos una beca a las personas cuyos hogares no puedan acceder a esos recursos, entonces pueden pagar un valor mucho menor y como tú bien dices, inclusive yo podría decir que la mayoría no ha pagado. El objetivo no es realmente recaudar fondos por parte de las familias, el objetivo más bien es recaudar fondos por parte de la sociedad. O sea, empresas solidarias que han formado parte de este programa nos han ayudado para mantenerlo como está ahora. Muy bien. Voy a conversar con Pablo Toro, quien es uno de los beneficiarios de este programa BeJust. Él ya se encuentra prácticamente capacitado en el montaje de mesas, en todo lo que tiene que ver con la función de mesero. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuántos años tienes tú? Veintinueve años. Veintinueve años. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te ha gustado aprender todo esto? Mucho gusto. A mí me gustan los montajes de mesas, servicios de vinos y yo aprendo mucho, más y más con mis compañeros. Yo sé que ya tienes planificado en qué vas a gastar tu primer sueldo, ¿cuáles son tus sueños para poder invertir esa platita que te has ganado con mucho esfuerzo? Con esa plata, porque soy un muchacho útil, que tengo mucho que dar y quiero ahorrar más sueldo. ¿Qué nomás has aprendido? ¿Qué nomás sabes hacer hoy? Los montajes de mesas, servicios de vinos, a servir a los clientes con respeto y… Muy bien, cuando le vean entonces a Pablo en uno de esos restaurantes sirviendo, ya saben que siempre van a tener la mejor atención gracias a la capacitación que ha tenido. También voy a conversar con Mercedes Palacios, quien es la madre de uno de los beneficiarios. Su hijo ya se encuentra trabajando y ha sido de gran utilidad el poderlo involucrar en esto. Mercedes muchas veces, un padre que tiene en su hogar a un chico con síntro de Mededown, tiene muchas preguntas, muchas inquietudes de cómo ayudarlo a que se inserte en la sociedad efectivamente. Y como vemos, son muy capaces, muy cariñosos. Quisiera que usted nos dijese desde ese corazón de madre qué orgullo debe tener, qué sentimiento más bonito el poderlo ver ahora desempeñándose laboralmente. Sí, muchas gracias. Mi hijo es José, él tuvo la suerte de estar aquí, de capacitarse acá. Se certificó ya con una certificación que es para cualquier persona, no exclusivamente ni especialmente para chicos con síndrome de Down, es para cualquier persona. Él se certificó. Bueno, nosotros como familias, hablo por todas las madres y padres que tenemos aquí a los chicos, la ilusión, la meta de todos es que ellos lleguen a integrarse en la sociedad, a ser parte del mundo como cualquier otra persona, que no se les niegue a ellos la oportunidad de ser parte de la vida. Entonces, nosotros hemos incursionado acá con toda la suerte del mundo. Hemos tenido la acogida de los restaurantes a través del programa Villas, han contribuido y con la confedadía de chefs. Entonces, José, por ejemplo, está trabajando. Ha sido… muchos retos hemos tenido, pero hemos ido superando. Al comienzo creo que es para todos los padres normal que tengamos el temor de que ellos se enfrenten a situaciones que uno nunca ha pensado, porque cuando ellos nacen los pronósticos no son muy alentadores. Entonces, a medida que pasa el tiempo nosotros vamos probando y arriesgándonos con ellos y hemos llegado, yo he llegado hasta acá con mi hijo y estoy muy feliz. Y invito a los padres de familia que no han tenido esta oportunidad o no han conocido el programa, que por favor se arriesguen, que tomen esta iniciativa que no cuesta nada y que va a rendir mucho. Los beneficios y las alegrías son inmensas. Gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes. Más adelante voy a estar conversando también con Isabel Almeida, quien está a cargo de la parte psicológica en la capacitación de estos chicos. Todo es posible, como vemos, ellos demuestran sus destrezas, su capacidad, sus manos trabajadoras y sobre todo ese aporte fundamental que pueden dar a la economía ecuatoriana, siendo agentes económicos eficaces. Eso es lo que se hace en Bichos. Más adelante voy a conversar nuevamente con José para que ustedes conozcan detalles de cómo formar parte de este programa, para que estos chicos no se queden en casa, inutilizados, sin saber qué hacer, sino que se vayan incorporando, sintiéndose útiles para una sociedad que cada día alcanza un rostro más humano y más inclusivo. De esta manera nosotros vamos a despedirnos momentáneamente. Más adelante les vamos a ver ya tendiendo camas, haciendo la parte también de camarotes, ¿no es cierto?, que ellos están aprendiendo. De Anita, una gran noticia para estas personas especiales, sin duda alguna, tan cariñosos como son las personas con síndrome de Down. De esta manera me despido. Momentáneamente nos vemos dentro de un momento con más detalles. Te devolvemos el paso. Continúas, Diana, con más información en Telediario. Gracias, mi querido César. Usted lo ha dicho y tomó sus palabras. Son seres tan cariñosos, tan especiales, que debemos nosotros romper esas cadenas de las diferencias, de la desigualdad, de pensar que somos personas perfectas o ese estándar de que el ser humano tiene que ser lindo, tiene que ser perfecto. Debemos romper esas cadenas. Hay que aceptar la diversidad, las diferencias que nos hacen seres humanos maravillosos y únicos. Vamos a la pausa. Regresamos en el siguiente. Regresamos en el siguiente.